Los Ángeles Las noches cuando nos conocemos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro por mi que sufrís Y el mundo, la rica de sus merrilles La luz, la ciudad de los imágenes Con mis destinos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Porque aún cerca de mí Nos separaron de mí Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor ¿Y dónde están las enamoradas de Bronco? Un, dos, tres Un, dos, tres Adoro, río de tus ojos Un, dos, tres Ya de tus labios rojos Y me muero por tenerte junto a mí Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cierta muy cerca de mí Cierta muy cerca de mí No separaron de ti Y es que eres mi existencia Y mi sentir Sí Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Te adoro, amor Yo te adoro Adoro a mí Y la filia, yo te amo, y la filia, yo te amo.